Música Descubrir Ecuador es aventurarse a nuevas experiencias de vida que nunca olvidarás. Sensaciones y emociones que no conocías. Te esperan en sus cuatro mundos, desde la magia de las Islas Encantadas de Galápagos, arribando a las paradisíacas playas de la costa del Pacífico, subiendo a la avenida de los volcanes e históricas ciudades de los Andes, hasta conectarse con la naturaleza en su estado más puro, en la verde e inmensa Amazonía ecuatoriana, todo en el centro del planeta. Bienvenidos a Descubrir el viaje de esta semana. Música El bejuco se transforma en cestos en esas manos que vienen tejiendo esperanzas durante cientos de años. Mientras un plato chino con toques de sazón criolla se convierte en una delicia para la vista y el gusto. Música Porque la vida se concentró con alevosía en crear las tierras más ricas de América en la cuenca del río Guayas. Así, rica, variada, atractiva e impresionante es Quevedo, el destino de esta semana. Quevedo es la ciudad más poblada de la provincia costera del Ecuador, denominada Los Ríos. Es la cabecera cantonal del cantón que lleva el mismo nombre que limita al norte con los cantones San Jacinto de Buena Fe y Valencia, al sur con los cantones Mocache y Ventanas, al este con el cantón Quinsaloma y al oeste con la provincia del Guayas. Usted puede viajar desde la ciudad de Guayaquil por la vía Adaule y la ruta E48 hasta pasar el empalme y llegar al cruce con la vía E30. En el viaje usted podrá tocar puntos con mucha tradición y delicias gastronómicas como Santa Lucía, Palestina y Balsar. Bienvenido a este, el destino de tu semana. Los lugares suelen adoptar su nombre de las maneras más inesperadas. Es el caso de Quevedo, que empezó a conocerse de esa manera alrededor de 1857. El génesis de la ciudad de Quevedo, del cantón Quevedo, está en un sitio geográfico denominado Quevedo o Alto Palenque de Quevedo. Luego, por el asunto del río Quevedo, se traslada a esta zona en donde vienen visitantes de casi todo el país a trabajar, a cultivar, a aprovechar la madera de balsa y el caucho, que era muy requerida y muy apreciada durante la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí, esa comunidad de gente que explotaba la madera empieza a congregarse en un sitio específico de esta zona y empieza a tomar forma de un cacerío, que posteriormente ha organizado, termina convirtiéndose en lo que llamamos ahora el pueblo de Quevedo, el cantón Quevedo. Posteriormente, un cura de Alto Palenque, llamado José Quevedo Pozo, llega a esta zona a dar misa los fines de semana, los domingos, y él ve que el pueblo está desorganizado y convoca a un hermano de él llamado Timoteo Quevedo, un agrimensor, que empieza a medir las tierras y la gente empieza a acostumbrarse a la presencia de él y hablan de las tierras de Quevedo. Y es una de las teorías del origen del nombre de Quevedo. Para Emilio Estrada y Casa, la cultura lleva el nombre de Milaro Quevedo, porque aquí en esta zona se encontró particularmente un tipo de alferería como esta, con muchos más detalles en alto relieve. La cultura Milaro Quevedo son 500 años después de Cristo, a 1500 después de Cristo, y fue una de las culturas más interesantes en el tema de la alferería y la alferería. ¡Gracias! En realidad tenemos los platos estrellas de nuestra cevichería, es el chocsuec de cangrejo. El chocsuec de cangrejo ya lo hacemos en una base de cocolón, es uno de los platos ya más vendidos. Es una base de cocolón en la cual trabajamos con varias guarniciones, que es una salsa cremosa, una salsa especial de la casa, una salsa criolla. Tenemos aquí la grasa de cangrejo, la pulpa de cangrejo, la uña de cangrejo, y como no podía faltar para la decoración, el famoso perejil. En este momento vamos a preparar el famoso chocsuec de sport fish. Primero se pone una cama de cocolón, es un cocolón especial que se lo prepara. Viene esta primera base, en la cual luego viene la salsa criolla especial de la casa. Los maduritos, como no podía faltar. Luego viene la salsa especial de la casa. La grasa del cangrejo. La pulpa del cangrejo, esta es carne sacada, seleccionada, de exportación. Luego de esto viene nuevamente cocolón. Luego vienen las mismas guarniciones que pusimos al principio. Aquí viene una parte importante que es la decoración del plato. Le hacemos para que introduzca. Este es a nuestro estilo de sport fish. Algo muy importante y fundamental del plato. Que es una salsa especial que hacemos aquí, que es una salsa bechamel de cangrejo. En la cual viene la decoración principal del plato. Lo que le va a dar el toque fundamental y sabroso de este rico plato. A nuestra linda gente del Ecuador. Que nos visiten aquí en la ciudad de Quevedo. Gente pujante, trabajadora, gente cordial y muy amable. En la cual tenemos una gama extensa de gastronomía. No solo de mariscos. También hay, tenemos carne asada. Tenemos todo lo que es la línea de asados. Es espectacular. Así mismo los mariscos. Como le decía, encontramos todo tipo de mariscos de la región aquí. Porque es un lugar céntrico del país. Donde encuentras muchos ríos extensos. Donde puedes venir a bañar, a disfrutarte. Y hay muchos sitios turísticos en los cuales tú puedes venir a disfrutar en la ciudad de Quevedo. Donde vas a disfrutar. Tampoco de la ciudad. Donde vas a disfrutar. Donde vas a disfrutar. Donde vas a disfrutar. esta ciudad es orgullosa de sus logros urbanísticos y los presenta siempre como destinos turísticos su construcción jamás se detiene y ha ido variando el paisaje citadino conjugando lo antiguo con lo moderno como una muestra del gran tesón de los habitantes de quevedo hay una historia interesante aquí en el cantón se dice que velasco ibarra en una de sus precedentes escapando de quito intenta pasar por el río quevedo y claro el administrador del puente le cobra el acceso como le cobraba todo el mundo el acceso desde quevedo hasta san camilo para pasar luego guayaquil pero le dice hombre si es el presidente de la república como vamos le vas a quedar al presidente de la república y el hombre dijo aquí sea presidente no sea presente todo el mundo para el peaje y le cobraron el peaje al presidente de la república en aquel entonces son velasco ibarra y logra pasar a guayaquil librándose de una revuelta que había en quito él desde ese instante él juró que iba a construir un puente en quevedo y por eso el puente que se construyó ya se entregó y ha construido a finales del año 1954 ese puente lleva el nombre de helasco ibarra precisamente por ese incidente el río quevedo es un marco perfecto para los deportes de aventura como las carreras de motos náuticas pero también para realizar paseos en estos magníficos aparatos con todas las seguridades e investidos de intenciones mucho más serenas es un deporte para todos los gustos cuando estemos en el agua usar los respectivos chalecos nosotros en el caso de los pilotos que cada moto revisar bien todo el motor que esté en perfecto estado para que no tengamos algún problema en el agua una vez que ya estamos en el agua ya nos dedicamos a hacer lo que nosotros nos gusta a correr a divertirnos a saltar a echarnos agua y todas esas cosas pero siempre manejando el respeto al agua más que nada es el corazón de nosotros que estamos aquí viviendo día a día en este majestuoso río que hemos tenido varias competencias a nivel nacional hoy tenemos un buen nivel un buen grupo está dedicado a las competencias náuticas un deporte como esto es algo sano en realidad tú compartes el río comparten la naturaleza y amas a la naturaleza que en realidad que eso es lo que importa puede difundir un poco o bastante este sitio turístico que en realidad es llamado aquí en quevedo como la playita de jaime que es el nombre a uno de nuestros compañeros a nuestros integrantes básicamente tratamos de hacer actividades sanamente hacemos aquí una persona que se encarga incluso de hacer asados comidas típicas los domingos y por eso trae un poquito a las personas más que todo este material nosotros lo conseguimos al norte de esmeralda con este material nosotros trabajamos de muchos años de tradicional de nuestros de nuestros padres el chalo lo utilizan mucho para para las faenas agrícolas para los para recoger los productos tropicales la naranja el cacao otros productos más que hacemos muchos trabajos pequeños de artesanía con el mismo material que se llama los chalitos pequeños que los utilizan para desfiles folclóricos los chalo totales que los utilizarán a las fechas medio discapacidad los chalitos pequeños que se llama los chalitos de miro y el que se llama los chalitos con la gente que siguen cada vez más que no se condenan los chalitos de su pata de su habitación y las batalla un poquito más que las modificaciones se convirtuando cuatro días así así como si conocemos la mitad de esta planta del cacao cremosa los chalitos que hemos visto el café al cacao que se convirtucia las más que quitó una parte del chalitos breed Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un lugar muy bonito dentro de aquí de la unidad, es un lugar turístico se podría decir. Este bambú tiene aproximadamente unos 70, 60 años de existencia aquí el bambú. Aquí viene, ha venido mucha gente, colegios, escuelas, porque es un lugar turístico bonito. Para llegar al inmenso bosque de bambú dentro del recinto del Grupo de Fuerzas Especiales 26 ENEPA, debe tomar la vía Quevedo-Santo Domingo, denominada también Ruta E25. Le hacemos una invitación a todo el pueblo ecuatoriano, que vengan a conocer lo que es el bambú. Una de las cosas maravillosas que tiene el Grupo de Fuerzas Especiales Número 26, y que vengan acá con sus familias, vengan a pasar un momento recreativo. Queremos brindar a nivel de la provincia de Los Ríos y del Cantón el mejor servicio hotelero para que puedan disfrutar de una noche cálida en la ciudad y también disfrutar del tema agroturístico del Cantón y la provincia, ya que somos una provincia eminentemente agrícola y estamos enfocados en desarrollar ese potencial turístico acá en la provincia. Se empezó con la infraestructura hotelera para tener una base de clientes, ir exponiendo el producto para generarlo, porque hacer agroturismo también es presentar el estilo de vida de nuestros campesinos, el estilo de vida de nuestro agricultor, el que come, que se elabora del cacao. La agricultura es una de las profesiones más nobles que tiene la humanidad. De la tierra produce los alimentos para toda la sociedad ecuatoriana y mundial. Nosotros queremos, para fomentar el turismo, se quiere hacer una infraestructura desde las plantaciones. De ahí queremos nosotros, después del recorrido de las plantaciones, indicarle todo el proceso de siembra, del cultivo y la cosecha y los beneficios y los productos que esa cosecha beneficia a un país. Entonces el turismo siempre está interesado desde el origen de la siembra. Estamos en la actualidad construyendo un museo para el cacao. Soy tu tierra, el pasado de tus ancestros, el futuro de tus hijos. Soy el lugar donde día a día vierte la fuente de esperanza, rodeada por su majestuoso río. Soy tu aire, soy el bosque que da sombra a tus seres más preciados. Estoy en tu entorno, desafiando a la vida para que nuestra raza prevalezca en el tiempo. Soy tu sueño, es aquí donde lo empezaste y es aquí donde lo estás culminando. Aquí lograste tus triunfos, te llenaste de arte, te inundaste de alegría. Soy el lugar donde te desarrollaste, el lugar donde aprendiste a amar, el lugar donde esquivaste las dificultades y saliste triunfante. Porque vayas donde vayas, mires donde mires. Quevedo es la ciudad que vive en ti. ¡Hasta la próxima ocasión! Cuando nos volvamos a juntar en esta aventura de vernos como somos, para reafirmar que el Ecuador es nuestro orgullo y nuestro destino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!